No puedo estar así, sola en nuestro hogar, teniendo que vivir, llorando nada más, no Si te fuiste de mí, pues nadie más que tú, me puede hacer feliz, no seas capaz, ten piedad de mí Yo no dejo de pensar, y al despertar, tú volverás No quiero estar sin ti, perdida sin tu amor, sin ganas de vivir, llorando nada más, no seas cruel, ten piedad de mí Yo no dejo de pensar, y al despertar, tú volverás No quiero estar así, perdida sin tu amor, sin ganas de vivir, llorando nada más, no seas cruel, ten piedad de mí Yo no dejo de pensar, y al despertar, tú volverás No seas cruel, ten piedad de mí No seas cruel, y regresa el tiempo Yo no dejo de pensar, y al despertar, tú volverás No seas cruel, ten piedad de mí No seas cruel, ten piedad de mí